Hace un año sacamos el vídeo hablando sobre la posibilidad de la salida de los monstruos péndulos en el juego. Hoy vamos a ver nueva información que ha salido durante todo este año para ver si realmente es posible que salga el mundo de Ark 5. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y de nuevo tenemos este tema que quería volver a tocar debido a que durante el año tuvimos una filtración que si llegaba a salir prácticamente destruía el mundo de Ark 5, prácticamente era seguro que no iba a salir. Pero también tuvimos la salida de un personaje que al igual que los personajes de Ark 5 pensábamos que nunca iba a salir. Así que vamos a ver todos estos temas, pero antes les recomiendo muchísimo ver el vídeo pasado el cual estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este vídeo ya que en este vídeo solamente vamos a mencionar estos temas pero no los vamos a tocar a fondo. También aprovecho rápidamente para agradecer a todos los miembros del canal, gracias por ese gran apoyo. Y bueno, primero que nada explicar un poco que este vídeo no va a ser de no, no va a salir o sí, sí va a salir. Va a ser de ambos lados, voy a decir los problemas que tiene la salida de este mundo, pero al igual cómo se podrían solucionarlos. Lo que están viendo en pantalla es una imagen del juego de Taikyo Kart Battle para Nintendo 3DS y básicamente esto es como pensamos que podrían implementar los péndulos dentro de Duel Links. Simplemente necesitarían un espacio extra, simplemente se mueve el cementerio al lado del deck. Pero bueno, como dije más detalles de esto en el anterior vídeo, eso sería un ok por el espacio creo que no habría tanto problema. La parte negativa de esto es que cada vez se va haciendo hacia los lados, hacia la derecha o izquierda. Y si pensamos en un celular o en móvil, que es a como quiera Konami que esté diseñado este juego, entonces no sería de lo más óptimo. Lo bueno es que tanto en celular como en Steam se puede mover la cámara hacia los lados, dándote la oportunidad de ver ciertas zonas que normalmente no puedes ver. Ejemplo, el lado de destierro que casi nunca se puede ver porque está tapado por el botón. De todas maneras, nada más si lo mueves un poquito ya le puedes picar y no hay ningún problema. Entonces, al final de que se podría hacer algo, se podría hacer algo. Especialmente si usan el espacio vacío que tienen entre cada jugador, ahí podrían poner también algunas zonas. Ejemplo, la zona de campo, que en el caso del Psycho Kart Battle no existe la carta de campo. Así que resumidas cuentas, por el campo sí es posible, pero tendrán que ingeniárselas para que se vea óptimamente. Que no se vea tan feo y que puedan seguir jugando en los celulares. Y a este tema del campo le quería agregar el hecho de que en las noticias del mes de marzo ya está planeado a finales una mejora en la pantalla de duelos. Donde planean cambiar la visualización de la pantalla de duelos. No sabemos cómo vaya a ser eso. Es posible que el espacio que hay entre el cementerio y el deck y también el extra deck y el campo sean reducidos, ya que estos tienen un poco de espacio extra. Eso lo digo porque daría la posibilidad de tener cartas encima y aprovechar el espacio que antes habíamos comentado entre ambos campos. Y hablando de noticias del mes de marzo, el año pasado, poco tiempo después de que saqué mi video, Konami metió esta imagen al juego, en donde claramente estos cristales son los cristales péndulo. Ahora lo extraño es que estaban hacia arriba y hacia abajo. Luego en la siguiente actualización precisamente aparecieron estos botones, y efectivamente son botones, y aparecieron con los nombres de botón rojo, botón central y botón azul. Y lo de al lado, la barra, aparece con un nombre de medidor o indicador. Si ustedes quieren checar todas estas imágenes, en la descripción pueden encontrar mi carpeta del drive, donde nada más tienen que buscar 2020 y creo que es el 24 de marzo que salió todo esto. Y bueno, volviendo al tema, ¿es esto la escala péndulo? ¿Por qué está hacia arriba o hacia abajo? Pues bueno, en esa misma fecha apareció también una función que ya habíamos visto un poco antes, que es la función de votación. Ya íbamos a poder votar dentro de los duelos, lo único raro es que no había nada que indicara cómo hacerlo exactamente, pero sí estaban estos nuevos botones. Entonces, todo el mundo infirió que estos nuevos botones eran para esta nueva función. Pero da la casualidad que ninguno de los dos apareció en ningún momento. Todavía no tenemos al día de hoy la función de votar, ni tampoco ha aparecido estos botones. No sabemos el por qué, pero algo que sí podemos estar seguros es que si en algún momento hubiera aparecido, como estos símbolos son los símbolos de las escalas péndulos, las probabilidades de que salieran los péndulos se iba a reducir muchísimo. ¿Por qué? Porque veo muy difícil que Konami hubiera usado las imágenes de algo tan importante como péndulos, en otra cosa no relacionada. Eso solamente hubiera confundido a las personas a la hora de que salieran realmente los péndulos. Entonces, ¿qué podemos concluir con toda esta información? Pues que Konami, en estos momentos, en el momento en el que puso estas imágenes, en el momento en que lo planificó, es porque no tenían pensado sacar los péndulos. Ya sabían que no lo iban a sacar, y por eso es que durante esos tiempos, también sacaron los arquetipos de todos los personajes principales del mundo de ARC-V. Por eso es que todo el mundo, en esos tiempos, pensábamos efectivamente eso, que no iba a salir. Pero como dije, al final no salió. Entonces tal vez eso pueda significar que al final Konami cambió de parecer. Y aquí es donde nos pasamos a otro tema que hablamos en el video pasado, y el cual fue el que inició todo esto, básicamente. El que dio la posibilidad de que no saliera este mundo. Y es que en varias de las cajas del año pasado, las primeras cajitas del año pasado, Future Horizon, Master of Shadows y Judgment Force, salieron varios arquetipos de los personajes principales de este mundo en cuestión. Y no nada más eso, sino que poco después, poco antes de que saliera el mundo de Seksal, en la caja de Infernity Destruction, salió el arquetipo del personaje principal, el personaje de Yuja, el cual es el Aristomigos. Y también en la misma caja venían algunos Odais, que también son cartas que él usa. Así que todo esto fue muy extraño para muchos. Pero aquí es donde llega el salvador Axel Brody, el cual salió a finales de noviembre, principios de diciembre, como personaje desbloqueable. Ojo, aquí también hay que recordar que en una caja muy antigua, Primal Boards, precisamente teníamos su monstruo insignia, además de varias cartas de su arquetipo. Entonces decíamos, no, pues es imposible que en algún momento vaya a salir Axel Brody, pero al final sí lo obtuvimos. Y con esto podemos estipular cómo podrían poner a los personajes de Arc 5, no importa que ya estén sus arquetipos dentro del juego o incluso sus cartas insignias. Y es, primero que nada, así como los personajes de 5DS y de Sexal, poner una habilidad que te incluya su monstruo insignia, pero además, tal vez algunas cartas que ya estén dentro de cajas. Ejemplo con Axel, le ponían al Doomfire junto con el cartucho, que ambos venían en la misma caja. Lo mismo te pueden hacer con Susu, ya que prácticamente todas sus cartas ya están dentro de una sola caja, dentro de una mini caja. Pueden ponerle con su habilidad que pongan las fusiones en su extra deck, pero además, algunas de las cartas esenciales para el deck, como es el buscador o cosas así. Cartas que no estorben, pero que sí le ayudan mucho. Así si quieres completar su deck, tal vez sí tengas que abrir la caja, pero ya nada más irías por una carta en específico y no dos o tres cartas que sí o sí tendrías que sacar. Que si quieres jugar, lo tendrías que sacar a tres. Vale, y con eso terminamos la actualización de datos que teníamos durante todo este año. Tuvimos el de votación, que de haber salido, prácticamente destruía esta posibilidad, pero el hecho de que no saliera, nos da la esperanza de que pueda salir Arc 5. Y la regla que teníamos antes, que si ya había salido el arquetipo, prácticamente era imposible que saliera el personaje, eso ya lo podemos desechar, y sabemos que siempre hay alguna forma de que cualquier personaje pueda salir. Incluso los que quieran personajes de relleno, no pierdan sus esperanzas. Algún día veremos a Noah. Algún día veremos al Kaiba de Pelo Verde. Y antes de despedirme, quiero recordarles que aún tenemos la actualización del mes de marzo. Aún tenemos que ver qué es lo que va a pasar con esto. Cómo van a cambiar el campo. Obviamente no van ahorita a incluir nada relacionado a Arc 5, pero dependiendo de lo que hagan, podríamos estar viendo espacio para, en el futuro, poner espacios extras para los péndulos. Así que habrá que esperar a ver. Y no entiendo por qué siempre es en el mes de marzo. ¿Por qué este tema de Arc 5 siempre va a revivir en estos tiempos? Ni idea. Pero bueno, quisiera saber sus opiniones en los comentarios. Ah, y yo sé que varios me van a preguntar, ¿y ahora de qué lado está Zeno? En el video pasado, estaba más a favor de que no iba a salir Arc 5, como en un 70% más o menos. Ahora si me preguntan mi porcentaje, yo creo que ahora sí estoy más a favor de que sí salga Arc 5, pero solamente un 55%. Pero bueno, los leo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden también compartirlo con sus amigos para que entre ustedes discutan la posibilidad de que salga este mundo o no. Como dije, el video fue mostrando información y que contribuía a ambos lados. Y también si aún no se han suscrito al canal, no recuerden picarle ese botón y también al botón de la campanita para no perderse de más videos. Apenas estén saliendo, apenas veamos el cambio en el campo, les estaré notificando. Ahora sí me despido, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!